¿Qué edad tenías? Ya el niño dije que tenía ratos ahí adentro de la cisterna. Horrible, porque el abuelo con la abuela lo estaban buscando, tenía ratos como que no lo veían. Estaba con los hermanitos y los hermanitos tampoco no lo vieron. Empezaron a buscarlo. Le hice una vecina que busque una cisterna a ver si está ahí. Entonces ahí fue que intentaron buscando y con un palo y eso fue que lo hallaron. Bueno, yo haría el llamado que tienen que tener un poco más de cuidado con la cisterna y el otro llamado que las madres cuando no ven a sus hijos que lo salgan a buscar en el mismo instante que no lo presenten en su casa. Es un problema muy trágico. Tú sabes que se nos cayó mal al barrio entero.